¿Conoce usted el caso de Rosmi Mantilla, detenido desde el pasado mes de abril a quien acusa de ser determinador de la violencia que ocurrió en la capital a propósito de una denuncia de un patriota cooperante? Un supuesto patriota cooperante, que es un sapo del gobierno, le dijo a un funcionario del SEBIN que Rosmi financiaba las manifestaciones. Con esto que el patriota cooperante le dijo a un funcionario... O sea, con un chisme. Con un chisme, pero un chisme que además puede ser imaginario del funcionario o puede existir un sapo, el patriota cooperante. Ellos van directamente, como eso fue el 27 de abril, el 24 de abril, perdón, el primero de mayo, no sé qué motivaría, qué los motivaría ellos, y fueron corriendo. Ante el fiscal, el fiscal, sin son ni ton, da orden de inicio de investigación y pide una orden de allanamiento con esto. Y después va el juez y el juez, por supuesto, a pie juntillas, cumpliendo lo que le pide el Ministerio Público. Pero antes de decirte el estatus del caso, yo te quiero decir la calificación jurídica que le dieron al caso de lo que dijo el patriota. Incendio de propiedades públicas y privadas, daños graves, obstaculización de vía, instigación a delinquir, instigación al odio y asociación para delinquir. Cuidado si me falta un delito. O sea, tiene como 20 años acumulado. Como 20, como 30. Nosotros le estamos preguntando todavía al fiscal cuál fue el edificio que quemó, que mandó a quemar, cuál es el público, cuál es el privado, cuál fue la vía que se obstaculizó, cuáles son los daños graves, a qué se le causó el daño grave. No hay circunstancias de tiempo, modo y lugar. No se lo pierda en lo que la gente pregunta. No se lo pierda en lo que la gente pregunta.